Hola chicos y muy buenas, aquí tenemos una batería, todos tenemos baterías en nuestras cámaras Un problema bastante grande es cuando nos quedamos sin batería Y una solución es tener más baterías Pero bueno, si podemos solucionarlo de otra forma Yo personalmente tengo tres baterías para mi cámara y suelen ser suficientes De todas formas me llevo el cargador para, bueno, pues recargarlas si se van gastando demasiado rápido Pero en este vídeo te quiero presentar unos cuantos consejos que te ayudarán a ahorrar energía Hasta el punto de poder hacer, depende de la batería, pero en mi caso Hasta el punto de poder hacer una hora entera de entre 8 y 11 horas con una única batería Y que te quiere bastante energía todavía Estamos hablando de un 20-25% de batería que me ha sobrado Y eso no lo he hecho solo una vez, sino que unas cuantas ya Aunque tenía más baterías, pues decidí hacer una prueba y te tengo que decir que funciona bastante bien Consejo número uno para ahorrar energía con nuestra cámara Es rebajar la luminosidad de nuestra pantalla Es verdad que en la mayoría de los casos necesitamos la luminosidad al máximo cuando estamos en exteriores Pero cuando estamos en interiores, no Cuando la bajes más, obviamente, pues consume mucho menos energía Consejo número dos En tu cámara tienes un ajuste con el que le dices a la cámara Después de hacer cada foto, cuánto tiempo la cámara tiene que visualizar la foto Para que puedas ver si te gusta, si está bien y todo esto Bueno, en la mayoría de los casos, y especialmente cuando tú controlas realmente ya la cámara Y estás acostumbrado con ella Lo que pasa es que no miras las fotos o no hace falta verlas De vez en cuando puedes echar un vistazo para asegurarte de que la exposición es buena Pero en la mayoría de los casos no Por lo cual, directamente puedes desactivar esta función De forma que la pantalla se quede en negro todo el rato Y cuando quieras ver una foto, pues simplemente le das al botón de reproducir las fotos Y te aparece Pero que mientras no estés mirando la pantalla, que no esté encendida Realmente cuando estás haciendo fotos, estás mirando por el visor Tienes que aprender también que cuando cambias la isola, velocidad, el diafragma o lo que sea Tú no puedes mirar a la pantalla Hay mucha gente que lo hace, pero no tiene sentido Si miras por el visor, vas a conseguir exactamente lo mismo Porque todo te lo pone ahí Por lo cual, desactiva totalmente la pantalla Excepto los casos en los que necesitas ver algo Cuando necesitas ver algo, le das a cualquier botón Al menú o a visualizar las fotografías Y ya se enciende De esta forma ahorras aún más energía Ahora, el consejo número 3 consiste en el siguiente paso Que es apagar la cámara Bueno, mucha gente, yo también estaba acostumbrado a Cuando no estoy haciendo fotos durante 2 o 3 minutos Apagar la cámara y ese tipo de cosas Pero me he dado cuenta de que a veces se me olvida O a veces la apago y la tengo que encender en 10 segundos Lo que no es muy productivo Lo he visto como algo mucho más productivo Ajustar la cámara para que pase a modo de suspensión O que se apague automáticamente en un minuto o dos ¿Qué pasa? Pues que si tú dejas de pensar que tienes que apagar la cámara Pues simplemente es una cosa menos de la que piensas Y al mismo tiempo, pues simplemente dejas la cámara Si sigues el consejo anterior de apagar la pantalla Pues prácticamente no consume nada O casi nada Y cuando pasen, en mi caso, dos minutos Lo tengo acostado en dos minutos La cámara se apaga Entonces la próxima vez cuando la quiero utilizar Simplemente es darle algún botón Y se enciende sola No hace falta darle al botón de encender y apagar Mucho más fácil Y tarda prácticamente lo mismo Vamos por el consejo 4 Y es súper importante Si quieres ahorrar energía Uno de los consejos claves es desactivar el estabilizador óptico de tu cámara El estabilizador no funciona durante todo el tiempo Pero sí durante todo el tiempo que estás midiendo la luz O tienes el botón presionado a medias Estás enfocando y mientras haces la foto El estabilizador óptico de los objetivos consume bastante energía Si tu cámara tiene estabilizador óptico integrado en el sensor Como es el caso de las cámaras de Sony Es exactamente lo mismo Si puedes desactivarlo, desactívalo Especialmente en los casos cuando no lo necesitas Como pueden ser cuando usas flash O cuando estás en exteriores Y hay pues luz de sobra No necesitas No necesitas el estabilizador óptico Por lo cual te recomiendo desactivarlo Porque consume muchísima batería Y dependiendo de los objetivos Pues mucho más de lo que puedes imaginarte O sea Utilizando el estabilizador de un 70-200 Por ejemplo 2.8 estabilizado Tranquilamente te puede reducir la vida O sea el tiempo durante el cual la batería funciona Pues igual a la mitad Por lo menos es lo que me parece a mí No he hecho unas pruebas científicas Pero lo he notado bastante El consejo número 5 consiste en desactivar Todas las funciones de las cámaras que no utilizamos Hay cámaras como por ejemplo la Canon EOS 6D Que tienen un GPS Tienen una opción de Wi-Fi Y mucha gente cuando compra la cámara No utiliza estas funciones Sin embargo pues tiene el GPS activado Lo peor que puedes hacer es tener el GPS activado Cuando no lo necesitas Y aparte de esto estar en el interior En un sitio cerrado donde el GPS realmente No puede detectar donde estás Y está continuamente buscando el sitio Todo esto A no ser que lo utilices En el momento Desactivarlo Todo esto consume muchísima batería Muchos usuarios que usan la 6D Me han dicho que consume mucha energía Y siempre lo tienen desactivado Es un motivo de pensártelo Si necesitas esta cámara O estas funciones En general En las cámaras Porque las utilizamos muy poco También si tienes cualquier otro tipo de función Que sabes que consume batería Pues desactivala Y aquí vamos por el penúltimo consejo Que es el número 6 Consiste en no disparar en ráfaga En el video anterior En el que hablaba de cómo conseguir mejores fotos Con menos luz Os aconsejé lo contrario Disparar en ráfaga Pero en este caso Si no estás utilizando la cámara Haciendo fotos con menos luz Con muy poca luz Si la usas de forma normal No utilices la ráfaga O sea Puedes disparar tranquilamente Dos o tres veces seguidas Pam, pam, pam Ya está Pero no hagas ráfagas largas Porque esto consume mucha batería Y no tiene mucho sentido Ya que Bueno Realmente Si quieres una foto buena No tienes por qué hacer 60 disparos En 10 segundos Son muy, muy, muy pocos Los casos en los que puedes necesitar algo así Pero muy pocos de verdad Entonces piénselo antes Y si estás acostumbrado a disparar en ráfaga Piénsatelo dos veces Porque consume energía Y aparte de esto Consume lo que es el disparador de tu cámara Y su vida útil Pues se reduce bastante El consejo número 7 Es más enfocado a las personas Que usan cámaras Canon para video Estas personas Muchas de ellas conocen lo que es Magic Lantern Es un firmware del que también he hablado en mi canal Es muy recomendable para grabaciones de video Pero cuando no lo utilizas Si utilizas Si no utilizas las funciones En este caso O haces fotos Es recomendable quitar Magic Lantern ¿Por qué? Pues porque cuando encendemos la cámara La cámara tiene que cargar Magic Lantern Y todos sus módulos adicionales Lo que hace que la cámara tarde Y luego mientras estemos utilizando la cámara Está manteniendo varios procesos adicionales Parte de Magic Lantern Por ponerte un ejemplo Pues te aparece al lado de la batería El porcentaje de energía que tienes En porcentaje Con números Pues este proceso Y muchos más Igual que en un ordenador Cada cosa que hace el ordenador Tiene un proceso separado por ello Y en la cámara es igual Entonces ¿Qué es lo que hago yo? Tengo la suerte de tener una cámara Que tiene dos ranuras para tarjetas Una Compact Flash Y otra SD Entonces cuando quiero utilizar Magic Lantern Tengo Magic Lantern Instalado en una tarjeta SD De 2 gigas Sí, 2 gigas solo Y si es de 128 megas O sea, estas súper antiguas Que ya ni se venden También te serviría ¿Por qué? Pues porque utilizo Esta tarjeta solo para Magic Lantern Y cuando la pongo en la cámara La cámara carga Magic Lantern Lo utiliza desde la tarjeta Pero graba vídeo y fotos En la otra tarjeta En la CF O si no tienes cámara con dos ranuras En Canon tienes la 5D Mark III Tienes la 1DX En Nikon tienes más cámaras Que tienen dos ranuras Creo que la D800 y D810 Sí, no me equivoco Perdonad si me equivoco Tienen dos ranuras Las tope de gama Como D4S y este tipo también Me parece que tienen dos ranuras Puedes hacer exactamente lo mismo Pero si es que no Si no tienes esta posibilidad Simplemente Puedes tener Dos tarjetas muy grandes Digamos de 64 gigas Con Magic Lantern Y otras un poquito más pequeñas Que las utilices solo para fotografía De esta forma Cuando no necesitas Hacer vídeo Pues no pones las tarjetas Con Magic Lantern Y usas las tarjetas Que no lo tienen Para hacer fotos Y así ahorrar más energía Wow Este último consejo Ha sido bastante largo Bueno Me enrollaron un poquito Espero que estos consejos Te hayan sido útiles Y antes de acabar Te quiero recordar Una cosita Si todavía no sigues La foto de escalera En las redes sociales Te recomiendo seguirnos Es tan simple como Bueno Ya sabes Simplemente darle a me gusta A la página de Facebook Pero aparte de esto Te recomiendo hacer algo más Ya que no publicamos Casi nada Aparte de De los vídeos Que se publican Uno o dos a la semana Como mucho Lo puedes ver En la misma página No hay No hay muchas publicaciones Por lo cual Te invito A darle a recibir notificaciones Y añadir A lista de intereses De esta forma Vas a recibir Una notificación Cada vez que subo Un vídeo nuevo O cada vez que tengo Una noticia importante Para darte Te animo a hacerlo Porque de esta forma No te vas a perder nada Como por ejemplo Los directos audiovisuales O juegos O sorteos Que estamos haciendo Porque es importante Que a veces Veas las cosas A tiempo Y también te invito A hacer lo mismo En Twitter El Twitter es Fotoescalera Simplemente Y también Dale a la ruedita Esta Y activar las notificaciones En tu móvil ¿Por qué? Pues porque Te dice A partir de ahora Recibirás notificaciones En tu móvil De los tweets De fotoescalera Y de esta forma Cada vez que yo subo Un vídeo O publico algo importante Lo vas a recibir Bueno chicos Esto ha sido para hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por vuestros comentarios Porque me ayudan Muchísimo Para identificar Cuáles son los problemas Cuáles son vuestras necesidades Y cubrirlas Haciendo este tipo de vídeos Gracias también Por darle a me gusta Porque de esta forma Los vídeos llegan A más gente Y si quieres que lleguen A aún más gente Pues simplemente Compártelos en tus redes sociales Me harías un grandísimo favor Ya que mi objetivo Es que esta información Llegue a la cantidad Máxima de personas Que es posible Y que ellas Puedan aprender De la misma forma Que tú estás aprendiendo Tú de forma totalmente gratuita ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!